Disculpa, tal vez yo podría ayudarte. Mi nombre es Brook y así es como se escribe. Es B como un bravo y valeroso Blastoise, R como un racional Raichu, O como un Odis, C como un Charizard, y finalmente K como el inconfundible Cadabra. ¿Quieres saber mi apellido? No, creo que no.